Hola buenas hoy tenemos con nosotros este cortador de verdura 5 en 1 pone que es y aquí viene pues un poquito pues los tipos de cortes que tienen con las medidas y todo pero vamos un cortador así como son todos tiene aquí una indicación eso que tengas cuidado para que no te cortes así que vamos a sacarlo de la caja y lo vemos de un momentín aquí sale ya el cortador aquí le tenemos y le saco del plástico aquí tenemos el cortador como digo tiene aquí ya estas cuchillas y como vemos pues van a ser intercambiables las zonas de corte tenemos esta y aquí viene una cajita en la que vienen todos los tipos tenemos los cuatro más que traen los saco todos está muy bien esto de que venga así colocado y que entre todo dentro tenemos este corte es como rayar hacer tiras el cortador normal de cuchilla este es más ancho ya que vemos que tiene bien aquí las medidas 1,5 milímetros este de aquí que lo pone aquí 1,5 milímetros este viene 2,5 milímetros a ver si sale ahí está 2,5 milímetros en estos no pone nada pero como son diferenciadores y este pues que tiene otro tipo de corte diferente a este como más grueso veis como más grueso así que aquí están los cinco tipos de cortes y aquí tenemos el aparato para clavar por ejemplo lo que queremos rayar o cortar vale aquí está que esto pues ya sería pues para empujar y deslizar por aquí aquí así tras viene aquí unas flechitas con la dirección para que lo lleves en ambos lados para la colocación por sus raíles ahí está veis de aquí ya pues pasaría y la bandejita para ponerlo aquí debajo y que todo lo que cortemos pues caiga ahí abajo así que aquí está todo ves que fácil de poner es esto esto así cuida con las cuchillas encaja perfectamente y esto pues ya sería prepararlo para cortar todo así que este es el cortador así que nada más un saludo y nos vemos en la siguiente review hasta luego